Tengan cuidado con la abuela, que viene chapiando bajito. Seguro que te llega y que te deja chiquito. Y si lo dudo te invito a que vaya con la abuela. De cualquier valla, de cualquier valla, cuidado, cuidado muchacho. De cualquier valla, de cualquier valla, mi vida viene arrollando. De cualquier valla, de cualquier valla. De cualquier valla, oye, oye, de cualquier valla. De cualquier valla. Díselo a la abuela, díselo. Díselo a la abuela, díselo. Hola, hola queridos, ¿cómo están ustedes? Dime con quién andas y te diré quién eres. Como siempre, no te voy a dar nada, pero te voy a decir dónde hay. Hace días que no hablamos, porque es que las cosas que están pasando son tan tremendas y tan preocupantes que realmente no he tenido ni ánimo y además he estado bien ocupada. Ay, por Dios. Yo recuerdo que el último programa mío, ustedes lo vieron bien poquito y eso me preocupó. Me preocupó porque yo vengo diciendo las cosas hace tiempo como de la misma manera que hace muchos, muchos programas atrás. Yo les dije que estábamos en la Tercera Guerra Mundial y estamos en la Tercera Guerra Mundial. Ya lo estamos mirando. Eso fue un vaticinio que hice hace, en unos cuantos programas para atrás y mira, ahí lo tienen. Claro está. El problema de Israel, bueno, todo el mundo sabe que es un problema de años, de años, de años. Pero, por eso también, yo quería comentar con ustedes. Trump tiene que salir. Definitivamente Trump tiene que salir. Mira, en la historia de este país, el único presidente, el único gobernante que estuvo cuatro años en el poder y no hubo guerra de ningún tipo fue Donald Trump. Y eso que no lo dejaban, lo tenían amarrado. A Putin lo tuvo a raya. A los chinos igual. Se respetaba. Este país había que respetarlo. Este país, hoy nadie, nadie lo respeta. Quiso hacer el muro y no lo dejaron. Mira todas las consecuencias que han habido y las que van a ver. Porque esos salvajes, esos terroristas, jamás. Tú sabes por esa frontera y por todos esos lados, ¿cuántos no habrán entrado? Acuérdense cómo entraron los de la Torre Gemela y este país lo odian. Entraron en avión con becas y a estudiar, ahí a estudiar aviación. Y mira a lo que vinieron. No se sabe. La verdad que no se sabe lo que va a parar. Entonces, este país tiene tantos problemas y cuando la administración es débil, y ustedes saben cómo es. Hablando, presidente, ahora, mira tú, la Levín Cava. La Levín Cava. Una señora que tiene tantos problemas en este condado que eso, vaya, que eso no levanta cabeza. Que dice ahora, o dicen, o oí decir por ahí que era de descendientes de judíos. O sea que Israel, en Israel estuvieron sus ancestros. Y esa mujer, lo único que se ha visto esa mujer, ¿no sabe cómo es? Celebrando el día del pastelito. Ustedes saben lo que es eso. El día del pastelito, sí, porque ahora han cogido una bobería. El día de esto, el día del otro. El día del pastelito fue ese. El día de hoy, creo que es, sí, lo oí por la mañana en la radio. El día de hoy es el de sacar a comer al abuelo. Y el otro día es el Día Internacional del Sueldo Igualitario. Y entonces las efemérides, mira, hablando de efemérides, que ayer no hablamos con nosotros. Ayer murió un grande de la radio, de las comunicaciones, del exilio, Tomás García Fusté. Eso es una efeméride. Pero oye, yo me quedé fría esta mujer el día del pastelito. ¿Vale? Se verán horrores, como yo les digo a ustedes. Y solo los que tengan fe se salvarán. Tinny Tots Home Service. Además del análisis de comportamiento, ofrecemos terapias de arte y música. Para las inscripciones, contactar al 305-244-9157. 305-244-9157. Arte y Autismo. De la mano. Bueno, en mi último programa que yo les dije, que casi no me miraron. Yo pienso que sé, yo digo, ¿será que no gusto porque, será porque como yo soy, y tengo un ego tan alto y a veces no lo puedo controlar? Yo digo, ¿será eso que no les gusta? O será que tienen en sangre aquella modestia falaciosa, falsificada que para todo era nosotros, porque nosotros, nosotros y nosotros. Esa es la manera, aunque fueras tú solo, era nosotros. Ahí, aquellos, ¿de acuerdo? ¿Será eso o no? Pero de todas maneras yo quiero tocar unos punticos de los que yo toqué allí. Y, ¿ustedes saben por qué? Porque, como decía Pablito Milanés, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Y ya, el exilio, lo que le queda es un team. Y, ustedes, mal que bien, tienen que ser el relevo obligatoriamente. Entonces, yo quiero que me escuchen, que escuchen algunas cosas que les quiero decir. Mira, algunas reflexiones. Porque, repito, ustedes son, tienen que ser el relevo. Entonces, yo voy a hablar de lo que hablé en mi último programa, las Bipymes. ¿Ves? Y vamos a poner las cartas sobre la mesa, ahí en eso de las Bipymes. Vamos a ver, porque yo quiero que ustedes, yo insisto en que ustedes vean ese programa mío de las Bipymes. ¿Ustedes saben por qué digo esto? Porque yo, en ese programa, dije lo que me salió del alma. Y yo dije, coño, aquí se están negociando los principios. Los valores se le están vendiendo al primer postor. Y yo dije, pero, ¿cómo es esto? Yo nunca había visto, porque toda una vida, mire, y todo el que es cubano, no soy yo sola. Todo el que es cubano, hemos oído de toda la vida hablar horrores. De Santiago Álvarez, el íntimo de Posada Carril, el terrorista, el de esto, el de la, para acá. Toda una vida, todo el mundo sabe que Santiago Álvarez es un anticastrista consolidado. Eso lo sabe todo el mundo. Y entonces, bueno, toda una vida, yo vi, toda una vida, él habla y habla ahora, más de, de Posada Carril, de este hombre, de, de Santiago Álvarez. Entonces, por otra parte, veo que vienen, me quedo, no, yo digo, no entiendo, estoy trocado o es que ya tengo Alzheimer, no sé. Entonces, veo que vienen, de Cuba, a los Estados Unidos, 70 empresarios con las BIPIME. Entonces, por otro lado, sé, porque yo soy de Cuba, que todo el que sale en avión de Cuba, el gobierno lo sabe y lo autoriza. Entonces, van a venir 70 personas de Cuba, a los de Estados Unidos. Entonces, ¿a qué vienen? ¿A pasear? Vienen a hacer negocios porque son las BIPIME, las medianas y pequeñas empresas. Vienen a hacer negocios. ¿Con quién? ¿Con comunistas? No, aquí no hay comunistas. Vienen a hacer negocios con capitalistas, con anticastristas y otros. ¿Con quién van a venir a hacer negocios aquí? Aquí hay comunistas, pero son muertos de hambre todos y orillados. Entonces, después sigo la noticia y digo, pero esto qué cosa es. Y veo el granma de Cuba. No, horrores. Es lo que yo y todo el mundo estamos acostumbrados a ver. Que se ha hablado toda una vida de Santiago Álvarez. Incluso, Santiago tiene una línea porque el exilio, como somos cubanos, tú veas como somos. El exilio recalcitrante, histórico, tiene diferentes tendencias. Hay muchas aristas. Nunca nos ponemos de acuerdo. Pero este es uno de los más connotados y de los más viejos y de los más adinerados. Además, entonces, veo que hablan horrores de él en el periódico y ya... Como siempre, en el granma. Entonces yo me quedo botán. Ahora sí yo no sé qué hay porque digo yo, Santiago Álvarez no fue a Cuba. No fue a pedir nada. A no le hace falta. Entonces, ellos vinieron de Cuba a casa de Santiago Álvarez. Así por arriba, sin conocer. Yo digo, ay, este hombre, son enemigos, son antagónicos. Son, eh... Aquellos son los patriotas allá, estos son los patriotas aquí, porque imagínate tú. Entonces, y este hombre, Santiago Álvarez, los recibe en su casa. La sombrita está en una paella y se comieron. Los recibe y dice que sí, que los va a ayudar. Dice además que su posición es inquebrantable, que él está contra el castrismo, pero que está convencido de que el exilio histórico no va a poder, ni ha podido hasta ahora, acabar con el gobierno aquel. Y él dice que sí, que va a ayudar a las vírgenes, que esta es la única vía por la que se puede tumbar el gobierno. No sé. Será que ya tiene 82 años, está decrépito, esclerótico. No sé, pero por lo menos así mirándolo de afuera, digo, coño, mira, tuvo un buen gesto. Porque era de que le hubiera tirado las puertas, las narices, porque no nos mandó a buscar ni fue allá. Pero bueno, todo bien. Digo, ahora vamos a ver si es que con esto que salió en el periódico, con los trámites ulteriores, no sé si es que se acabó entonces la luna de miel y no sé qué va a pasar. De verdad que no sé qué va a pasar. Pero quería comentarles a ustedes todas estas cosas. Porque yo realmente estoy muy confundida. Bueno, yo sigo pensando que este acercamiento tiene mucho que ver con los Estados Unidos. Ellos son los tipos. La fruta ya está madura. Nos cogieron bajando. Se quieren apoderar. Dicen que allá hay un coco. No sé, no he verificado la noticia, pero dicen que ya tienen un coco. Yo he visto aquí, vi una tienda el otro día en Playery, la 57, de piezas y de todo parafía al lado de Moscovich. En cinco días te lo ponen en Cuba. El cartel está grandísimo hacia afuera. Entonces, yo digo, ¿qué se está cocinando? Hace tiempo esto se está cocinando. De Obama para atrás se venía cocinando. Y con Obama, ya tú sabes. Entonces yo digo, bueno, nada. Nos cogieron bajando. Y entonces, si el exilio no pudo, no ha podido, ni puede resolver este problema. Bueno, la dialéctica implica cambios. Y entonces, no sé, los patriotas allá que quedan muy poquititos, igual que los de aquí. Aquí ya lo que queda es nada. Bueno, no sé, los americanos para mí, y disculpen para faraseando, a Alexander Otaulá, digo que los americanos le han hecho la prueba de la próstata a los patriotas de allá y a los patriotas de aquí. Y ahora el revolucion que hay formado es grande. Vamos a ver en qué parar todo esto. Entonces, eso es lo que yo tenía desde la otra vez que no, que ustedes no me quisieron oír. No, estamos más profundos. Si tienen oportunidad, lo ven. Buenas, mi nombre es Yoli Hidalgo y yo soy la administradora de Rise and Shine Adult Day Care. Y hoy es un día muy especial porque estamos celebrando nuestro quinto aniversario y yo los invito a ustedes que vengan y sean parte de nuestra familia. Así que vengan y pasen con nosotros un día espectacular. Adelante. En este rinconcito encontraremos un camino y si no, lo creamos juntos. Rise and Shine Adult Care Comidas calientes, nutritivas, cuidado personal, cine, televisión, juegos de mesa, arte y artesanía, ejercicios diarios, celebraciones de cumpleaños, servicio de transporte y mucho más. Rise and Shine Dance Adult Day Care Cuidando lo mejor del hogar. A ver, ¿qué pasa? A mí también a todos los analistas políticos estos nuevos de ahora, el hombre nuevo, todos esos que son analistas políticos, tú lo ves ahí, salvo dos o tres que sí son viejos y que sí saben, lo otro, vaya, critican a todo el mundo, critican. Había uno ahí que me dio hasta risa. Ese es, criticando a Santiago Álvarez, pero aquí, porque ese no sabe ni quién es Santiago Álvarez, muchacha, qué cosa. Ay, y entonces, bueno, la mayoría de el exilio, el más, sabe que Santiago Álvarez es uno de los más viejos y el más connotado, pero no están muy de acuerdo con él en muchas cosas, no sé. y repito, yo en mi ignorancia vi con mis ojos como Santiago Álvarez a pesar de todo, salió hablando bien, muy bien de ellos y y y dispuesto a ayudar. La dialéctica es algo muy grande y implica cambio, no sé qué va a pasar. Sigue el guerrero cubano de Cuba hablando otras cosas y horroras. Bueno, el problema es que no sabemos si la luna de miel se acabó o no y sigue el periódico echando chispas. Ahora, de verdad que me quedé bota, pero yo veo dos posiciones contrarias e irreconciliables tratando de hacer negocios tratando de hacer negocios. No sé si es que no tienen vergüenza o no sé, de verdad, de verdad que no quisiera ni opinar porque, oígame, cuando uno ha visto y desde chiquitico uno le han enseñado además la historia, la historia que era, esa historia la saben poca gente, pero bueno, porque ese es otro tema, que la historia de Cuba del 59 para atrás no la sabe, el que tiene libros viejos como yo sí, pero si no, no la sabe. Entonces, vemos que ya se acabó el tiempo de aquella lucha violenta. ¿Se acuerdan del Alfa 66? ¿Se acuerdan de los alzados en el Escambray? ¿Se acuerdan de todos esos exilios? El histórico, el del Mariel, el de Paquí, el de Paragal, el de Camarioca, todos los exilios, la Embajada del Perú, todo eso pasó, ya le estoy, eso se fue quedando, 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 quedando. Por otro lado, la reunificación familiar y esto se fue llenando, llenando, llenando. Conclusiones, no nos podemos tapar eso con un dedo. El hombre nuevo, para el hombre nuevo, la patria, no es su prioridad. Es una segunda opción o una tercera, no sé, le interesa más un buen carro, joyas, edad, que la patria. Así que, no sé si es verdad que ahora es el momento, de verdad que no sé. Pero yo hace mucho tiempo que vengo vigilando esto, yo desde que hicieron aquella inversión, no sé si ustedes se acuerdan, de la reconstrucción del Mariel, ustedes se acuerdan, el puerto del Mariel en Cuba, yo decía, Dios mío, esa gente va a que eso, pero quienes le están dando el dinero, que los americanos, porque ustedes saben, que aquellos, que castigaron por toda una serie de cosas, el Mariel no se metó, y lo hicieron ellos mismos, de aquí, las compañías de aquí, yo digo, ¿para qué? Los americanos se volvieron locos, no es que ellos vienen cocinando esto hace mucho tiempo, y ustedes no se dan cuenta, no se dan cuenta. Entonces, esa tremenda inversión, yo sabía que por algún lado lo iba a reventar. Mírenos, aquí lo tenemos a las puertas. es decir, que los acontecimientos últimos, eso, de Santiago Álvarez en su casa, recibiendo a la rea, representante, de los 70 empresarios cubanos, a la cabeza, me parece, como si fuera una ficción, y entonces ahora hay que ver, yo estoy esperando que Cuba se pronuncie a ver qué van a hacer con esa gente de Sophie Pymes, no sé, de verdad que eso está interesantísimo. Pero bueno, vamos a seguir en lo nuestro, en este país que es donde nosotros vivimos, y vamos a seguir tratando de que nuestro presidente, Donald Trump, salga nuevamente, porque si Donald Trump no sale, ya dije el otro día, me voy para Cuba, a dialogar con un Díaz Canelo, ya lo dije, viene en este programa mío que es interesante. Bueno, la última acusación de Trump, ustedes saben qué, pues ya no hay que hacer con el hombre, que infló las propiedades, que las infló, que las infló, bueno, y a quién están hablando eso, únicamente a cubanos, a gente que no vive en los Estados Unidos, porque tú sabes perfectamente que si tú tienes una propiedad, una casa, un hotel, lo que sea, tú no puedes ponerle el precio que a ti te da la gana ni inflarlo, porque ahí están, existen comparables, máxime, si es para pedir un préstamo, como pidió Trump, que ya lo pagó, dicho sea de paso, si tú inflas el valor de tu propiedad, pides un préstamo, solo le vas a pagar mucho más, entonces, en fin, además el banco no presta el dinero así como si, el banco vende dinero, entonces, lo primero que mandas es un tazador, un adjuster, a ver tu propiedad, si los vales, no valen, pero ya no hayan que hacer con este hombre, y tengo más ganas ya de que se termine este, el cleque, y de que acaba de salir o que no acabe de salir, porque ya te digo, no sé, no sé, lo que va a pasar, entonces, el conflicto, vamos a cerrar con el conflicto, con el conflicto, de Israel, Orgullo Latino Kitchen, con lo mejor de la comida mexicana e internacional, hacemos catering corporativo y eventos privados, llámanos al 786-365-4295, 786-365-4295, búscanos en nuestras redes sociales, Orgullo Latino Kitchen, que sabroso, wey, esos terroristas, quieren adueñarse del mundo, del mundo entero, menos mal, que el viejo Sanaco, dormido, reaccionó, porque Israel es uno de los aliados más importantes de los Estados Unidos, no sé si él estaría comiendo helado, lo que sea, o alguien que está a su lado, pero bueno, menos mal, que dio un paso, y dio la ayuda, y el barco ese famoso, y el portaaviones, y toda esa cosa, bueno, ayudando a Israel, pero, no, no nos quedemos dormidos, porque aquí, un día, amanecemos con, con otro Israel, o con otra guerra, porque aquí lo que ha entrado es tremendo, bueno, no le voy a dar más plata, no les voy a dar nada, pero les voy a decir siempre, donde hay, y entonces, los invito, a una nueva programación, que sale a partir de mañana, vamos a sacar los, los promos, en nuestro programa, el que quiera participar, en la mesa redonda, vamos a una mesa redonda, o un panel, que llame al teléfono, que está en pantalla, y que venga, y debatimos, y nada, por el momento, vamos a ver, si seguimos hablando todos los días, y vamos a ver, en qué para, el genocidio ese, que es su parte el alma, bueno, chao, los veo, díselo a la abuela, díselo, díselo a la abuela, díselo,